Buenas, buenas chicos, ¿cómo andan? Acá estamos, siempre fieles, en el canal para empezar el capítulo número 2 del caso 17 de la conspiración postura del cadáver. Vamos a arrancar. Floren, parece que matan en cualquier parte, hasta un lugar pacífico como un estudio de yoga. Ahogaron un profesor de yoga en la sala donde daba clases. Hasta ahora todos los interrogados dijeron maravillas de la víctima. Es cierto, nos vendría bien una pista nueva. Floren, tengo algo que puede servirles. Me enteré del último caso de un suicidio y decidí investigar un poco por mi cuenta cerca del estudio de yoga. Conseguí grabación de seguridad de la tienda de kombucha de la esquina y... Floren, creo que conseguí un video del asesino. ¿Viste al asesino? Bueno, más o menos. En el video se ve que alguien sale corriendo del estudio de yoga justo después del asesinato. Tiene la cara cubierta con una tela color lila. Y desaparece en la pista del campo de entrenamiento de enfrente. ¿Ocultó su rostro con una tela? Sin dudas tiene que haber sido el asesino huyendo de la escena del crimen. Deprisa, vayamos a la pista de ese campo de entrenamiento. ¡Gracias! 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 La camiseta sin manga que encontraste en el baúl dice Capi Clem y la campeona. Un segundo, Capi Clem leí sobre ella el otro día en el periódico, tiene 70 años y acaba de ganar una competencia de fitness. No tenía la menor idea que había fundado un campo de entrenamiento. Tiene todo el sentido del mundo. Buena idea, tal vez Capi Clem haya visto algo, busquémosla. Hola, ¿qué puedo hacer para que estén en mejor estado que nunca? Lo siento, pero no vinimos por eso. Somos del departamento de policía de Greensburg y estamos investigando quién mató a un instructor de yoga hoy. Sí, Scott Morris, me enteré. Es terrible, era tan joven. Las noticias viajan rápido en The Greens. ¿Lo conocía? Respetaba muchísimo a Scottie. Hace un tiempo me enseñó unas posturas de yoga para que me recuperara una lesión en la espalda. No quiso cobrarme. Creemos que tras el crimen, el asesino se metió en la pista de su campo de entrenamiento. ¿Notó algo inusual? No lo sé, solo lo de siempre. Pero lo llamaré si se me ocurre algo que pueda ayudar. Scottie era parte de la comunidad que entrena aquí en The Greensburg. Merece justicia. Veo que tomaste una muestra de esas cositas secas que había en la tela del asesino. Ya es muy la laboratorio Forense Inmediato. Esta papel es una ficha de rutina de ejercicios y es para Rosetta Pierre. Es la fundadora de Dream Life, la empresa que hizo el juego de realidad virtual en el que está tan metido Rupert. Si la ficha de Rosetta Pierre está aquí, quizás aún esté en el campo de entrenamiento. Es curioso que nos crucemos con la señorita Pierre tan cerca de la escena de otro crimen. Debemos interrogarla. Sin esta pierna, qué curioso encontrarla aquí en medio de otra investigación por homicidio. Esta vez la víctima fue un profesor de yoga local, Scott Morris. ¿Un profesor de yoga local? No sé nada al respecto. Bueno, leí el Bhagavad Gita cuando tenía unos 9 años, pero el yoga no es lo mío. Prefiero los campos de entrenamiento. Y mientras ejercitaba esta mañana, ¿no vio a un extraño que pasó corriendo? Yo aquí entreno, no vengo a vigilar el barrio, ¿sí? No vi a nadie, no sé nada del asesinato. Sí sé que con este ritmo cardíaco no quemaré grasas. Tengo que irme. ¿Quemar grasas? Ay, por favor. Lo siento, pero esa mujer me pone los pelos de punta. Para mí está apurada en contestarnos. Tenemos que vigilarla de cerca. Florentu de noticias de Ruppet. Me dijo que no vendría a trabajar porque tuvo una emergencia. Pero sé que está con ese juego de realidad virtual. Es preocupante, Mir, pero necesitamos información sobre la muestra que Florent recogió de la tela del asesino. Tras un análisis minucioso, puedo confirmar que la muestra que trajeron está composta de cardamomo, jengibre fresco, pedacitos de canela en rama, hinojo y granos de pimienta negra. Suena delicioso, pero no tengo idea de qué puede ser. Esos ingredientes son la receta básica del chai. Una mezcla de especias que se usa para preparar una infusión. El asesino debió haber bebido chai poco antes del asesinato. Dejó hierbas en la tela cuando preparó el té. Así que el asesino bebe té chai. En prisión necesitará otra cosa para mantenerse calentito. Pero tenemos que descarbar más si queremos atrapar al asesino. Buena idea. Hablando de hierbas, volvemos al jardín de yoga. ¡Gracias! 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 Parece un premio para Scott Morris. Pero lo destrozaron. Parece que alguien no estaba de acuerdo con que era el mejor profesor de yoga de Greensboro. La sustancia que recupere el premio quizás nos dé una pista de quien tenía problemas con el instructor de yoga estrella. ¿Tomas tú una muestra? Y ese cuaderno sí que tiene personalidad. Pero está cerrado. Florence, si logras abrirlo seguramente consigamos una pista útil. GA ENTREGING ¡Gracias! A veces el cuaderno, pero no entiendo estos garabatos. Solo leo el nombre de Scott. Buena decisión. Gabriel sabrá decirnos que idioma es el del cuaderno y probablemente hasta que dice. ¿Tomaste una muestra de la sustancia del premio roto de la víctima? ¡Genial! Apuesto a que averiguarás qué es con tan solo analizar la muestra en el microscopio. Nos ayudará a descubrir quién rompió el premio. Según el microscopio, la sustancia que había en el premio roto era crema para la cicatrización de tatuajes. Es cierto, tenemos a un sospechoso con muchos tatuajes, Max Kainz. Así que Max Kainz nos trozó un premio que le dieron al hombre que supuestamente le cambió la vida. Veamos por qué lo hizo. Señor Kainz, sabemos que destrozó un premio que le dieron a Scott Morris. ¿Por qué? Ay, no. Me da mucha vergüenza. Perdí los estribos. Scott me dijo que ya no sería mi mentor, aunque hice todo lo que me dijo. Leía el Bhagavad Gita, bebía chai todo el día, pero me dijo que no aportaba la energía adecuada a la clase y que los otros alumnos me tenían miedo. Se los oculté porque sabía lo que pensarían. Ustedes me entienden. No me sirvió ni siquiera la teoría de control de la ira. Y quizás haber roto el premio a Scott no le bastó para calmarse después de que lo expulsara de su clase. No se vaya lejos, señor Kainz. Puede que volvamos a interrogarlo. Lorenza, ¿sabías que muchas de las palabras de las lenguas modernas actuales provienen del sáncrito? No, ni idea. Entonces, ¿esos galabatos del cuaderno están en el sánscrito? Así es. El sánscrito es un antiguo idioma de la India que es usado sobre todo en los textos religiosos. Tuve que consultar varios diccionarios para entender las expresiones coloridas del cuaderno. Por lo que entendí, el gurú de Scott escribió las notas. Comparó a Scott con una mangosta en arena caliente. Eso significa que Scott se estaba comportando como un loco. Después siguió diciendo que Scott era como semilla de sésamo en el bosque. Creo que la víctima no estaba cumpliendo con las expectativas del gurú. Pero el señor gurúji se deshizo en elogios hacia la víctima. Necesitábamos que nos diga cómo era en verdad el asunto. Señor gurúji, encontramos notas suyas sobre Scott Morris. No parecía nada contento, pero antes nos habló muy bien de él. El deber del maestro es ser estricto cuando un alumno lo necesita. Temía que Scott se apartara del camino. Aunque me pasaba horas explicándoles el Bhagavad Gita, mientras bebíamos chal, preparado especialmente por mí, él tenía sus propias ideas. La última vez que tuve un alumno con pensamientos críticos, huyó y empezó un culto a una linterna o una cosa así. No quería que Scott cayera tan bajo, que lo tentara de la vida de la fama, la riqueza y las mujeres. Gracias al universo, falleció antes de que su karma se enturbiara. Su alma tendrá una forma nueva y mejor. Por su bien, espero que no haya estado implicado en la evolución del alma de Scott, señor gurúji. Qué loco. Más tarde en el jardín. Choren, creo que falta menos para que encontremos a la persona que ovo a Scott Morris, pero aún nos queda un trecho. Rosetta Pierre dice que no sabe nada de yoga, pero se apuró en terminar con el interrogatorio. ¿Y notaste que tanto el señor gurúji como el señor Keynes usan la mano derecha? Tenemos que apuntarnos en la nota de investigaciones. Yo no creo que Cap y Clem sean capaces de lastimar a nadie. Aunque si tiene la fuerza para... Vaya, Flonen, ¿dónde está haciendo tanto barullo? Creo que viene del estudio de yoga. Bueno chicos, terminamos con el capítulo número 2. Vamos a... Va, lo sé, pero... En el capítulo número 3 para saber quiénes están haciendo tanto lío. Parece que había una especie de puteadas ahí. Como que se están diciendo cosas feas. Así que los espero en el capítulo número 3 para ver qué es lo que está pasando. Que tengan un excelente día. Bye. Chau. 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 Gracias.